Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una deliciosa, fácil receta. Un delicioso pollo a la naranja, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Amigos, y aquí seguimos con este estilo Thai que tanto me fascina. Hoy les voy a preparar un delicioso pollo a la naranja, al estilo Thai. Lo que vamos a necesitar es pechuga, que ya la tengo lavada, limpia y cortada en trozos. Vamos a hacer esto en dos partes. La primera es que vamos a marinar nuestra pechuga. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer como hice la vez pasada, que cogí una bolsita Ziploc. Se dieron cuenta en mi video, si no lo han visto, los invito a que vayan a ver las costillas de cerdo. Quedaron espectaculares. Aquí les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Vamos a colocar nuestra pechuga en cuadros. En la bolsa Ziploc vamos a agregarle salsa de soja. Vamos a agregarle también vino jerez chino. Y vamos a agregarle un huevo. Eso es todo lo que le vamos a agregar. Aquí no vamos a utilizar nada de sal. ¿Por qué? Porque todas estas salsas orientales siempre vienen con bastante sodio. Entonces, lo revolvemos. Y lo que vamos a hacer ahora en este punto es dejarlo marinando en la nevera por media hora. Así que ahora volvemos. Amigos, una vez que sacamos media hora nuestro pollo de la nevera, lo que hacemos es que ahora le vamos a echar maicena. Hay diferentes maneras de hacer esto. O lo puedes marinar solamente con la soja y con el vino de jerez chino. Y lo guardas en la nevera por 30 minutos. Y luego haces, en un plato pones maicena y en el otro plato pones el huevo. Y lo bañas primero en la maicena y luego en el huevo y después vienes y lo fritas. ¿Ok? Porque lo que queremos ahora es sofreírlo para que se pongan dorados. ¿Ok? Aquí le voy a agregar dos cucharadas de maicena y voy a revolver. Una vez que se integró la maicena con el pollo, entonces nuestro aceite ya está caliente. Y vamos a poner a sofreír todo nuestro pollo. La idea es que nos quede doradito para sacarlo. Y una vez que ya lo tengamos listo, entonces vamos a empezar a hacer nuestra salsa. Amigos, una vez que nuestras pechugas de pollo ya están así bien bonitas y doraditas, vamos a proceder a sacarlas y a ponerlas en un papel toalla para que vayan soltando la grasa ahí. Entonces voy a retirar ya todo el pollo para empezar con la salsa de naranja. Bueno amigos, y una vez que ya nuestro pollo está doradito, lo retiramos y vamos a empezar con nuestra salsa de naranja para terminar nuestro plato de hoy. Lo primero que voy a hacer es ponerle un poquito de aceite de sésamo. Si no tienes aceite de sésamo, utiliza aceite vegetal. Y voy a agregar ajo. ¿Qué cantidad? La que a ti te guste. Si te gusta mucho, le agregas dos, tres cucharadas o simplemente le agregas un poquito. Luego vamos a introducir nuestro jugo de naranja que yo las exprimí. He utilizado unas siete naranjas. Entonces ahora vamos a esperar que ella se caliente. Y una vez que ya está caliente, entonces vamos a proceder a echarle los demás ingredientes. Ahora voy a utilizar también un poco de ralladura de la naranja. Antes de exprimirlas, yo cogí y las rallé. Esto le da un toque espectacular y un color bien lindo. Esto es una receta que a mí me encanta. Esperamos un momentico, miren ya está calentándose. Y luego entonces lo que vamos a hacer es agregarle el azúcar y la salsa de soja. Lo último que vamos a hacer es echarle la maicena. Y se la vamos a ir agregando muy poquito a poquito hasta que logre el espesor que nosotros queremos. Aquí ya tengo lista mi maicena. La integro. Y voy a echarle una cucharada de la salsa de soja. Voy a echarle otra más, dos. Recuerden que no estamos utilizando sal porque todos estos salsas orientales son con el sodio, tienen bastante sodio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Miren, ya está hirviendo así que ahora voy a agregar mi azúcar. Yo les voy a colocar en la cajita la receta completa con las cantidades que estamos utilizando en el día de hoy. Una vez que ya agregamos el azúcar, que ya agregamos la salsa de soja, el ajo, vamos a dejar que todo se integre. Y le vamos a dar unos segundos para agregar entonces nuestra maicena. Y listo, ya vamos a tener rapidito nuestra receta. Esto lo vamos a ir agregando poco a poco. Lo vamos dejando que ella vaya actuando y vaya cogiendo espesor. Esto huele delicioso. Se puede sentir el olor. Otra cosita que también les quería decir. La comida Thai utiliza estos chiles rojos que ya les conté en la pasada. Y aquí dice que este es dulce. Un ají chile, pero dulce. Yo nada más le voy a agregar un poquito de esta pasta. Aquí se las dejo para que sepan cuál es. Pero ya ustedes saben que a mí no me gusta la comida picante. Pero a los que les gusta es genial. Porque es el complemento total de la receta. Ustedes ven, ya va cogiendo cuerpo. Miren. Le voy a agregar otro poquito más. Y creo que ya no es necesario porque ella ya está cogiendo forma y cuerpo. Así que vamos a dejarla que ella vaya cogiendo su consistencia. La consistencia que nosotros deseamos. Ya está espesando. Mientras esto sucede, quiero darle gracias a nuestra suscriptora, a Marielena Guzmán. Ella es una barranquillera que nos ha mandado este obsequio de este hermoso delantal que dice Cocinando con Vero, la cocina con amor. Así que muchas gracias a ella que lo mandó a hacer allá en Barranquilla de donde yo soy, orgullo colombiano. Así que gracias por todos sus comentarios, gracias por los regalos que nos envían y gracias por estar presente aquí en nuestro canal. Como ven, ya esto sigue espeseando. Voy a darle unos minutos más y entonces lo que vamos a hacer luego es agregar nuestro pollo. Bueno amigos, miren, ya mi salsa cogió la consistencia que yo quería y es el momento para agregar nuevamente el pollo dentro de mi salsa. Revolvemos. Ya tenemos listo nuestro pollo a la naranja. Ahora vamos a emplatar. Amigos, y aquí te presento el resultado final de nuestro pollo a la naranja al estilo Thai. Lo puedes acompañar con unos brócolis o con arroz chino o con arroz blanco. Si la receta de hoy te gustó, te pido que vayas a nuestro canal en YouTube, te suscribas, actives la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video como este, seas tú el primero en disfrutarlo. Recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.